En este mismo lugar, huele a azufre todavía. El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más.